Este es el nuevo Palacio Municipal de San Cristóbal, la Casa Guastlán, El Progreso, una obra millonaria que fue construida pese a que esta municipalidad tiene pocos ingresos y un bajo presupuesto del situado constitucional. Pueblo realmente muy pobre, pero sí ha ido a pasos agigantados desarrollándose. En la inauguración de la obra participó el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades Anam, quien indicó que si el fin es que llegue el turismo tendrán que ver la forma de atraerlo. Pues lo que ella está haciendo es un detonante para hacer ese centro turístico. En México le llaman municipios mágicos, pues ahora le tocará hacer otro tipo de proyectos que alrededor de la belleza de este municipio, empedrado, bello, bien pintado, cuidado, a que mucho turismo pase. Durante el acto se anunció la entrega de un informe detallado sobre la inversión, pero no se dio a conocer a la población el monto exacto y se conoció hasta que se entrevistó a la alcaldesa. 5.600.000. San Cristóbal Acasaguastlán es un municipio con recursos propios muy limitados. El Consejo Municipal tomó la decisión de optar a un préstamo bancario con el Banco Inmobiliario. 988.000 quetzales recibe la Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán, monto correspondiente al situado constitucional, y de este rubro se pagará la deuda millonaria. Desde El Progreso por una Guatemala en Paz, Hugo Oliva, Noticiero Guatevisión.